Buenas gente, estamos en Dishonored, la muerte del forastero, capítulo 9 Y estamos en la tercera misión, el trabajo en el banco Dentro del banco Me he cargado unos cuantos que había por aquí y tal Pero bueno, hay mucho por mirar todavía, eh De hecho, contratos y tal, creo que no los hice, ¿no? Esta no puedo hacerla Bueno, esta la he fracasado también, esta igual Los contratos me dan un poco igual, a mí lo que me interesa es ir a saco, ¿sabes? Si después de cargarme a todos, puedo seguir haciendo contratos, los hago, si no, que les den ¿Quién eres tú? Vamos a quitar el arco voltaico Creo que era el arco voltaico ese, ¿no? Sí Perfecto Eh, ¿qué ha pasado? Coño Vamos por abajo primero Yo os digo que mi intención es ir a saco Planta menos uno ¿Y esto baja más del menos uno? No Cuidado con el suelo No se puede tocar el suelo Podría pasar por ahí Esto en teoría tarda unos segunditos en detectarte y explosionar Vale Y creo que no se puede quitar, ¿no? Tiene que haber algo importante si hay... Si hay protección ¿Esta quién es? ¿Este quién es? ¿Quién eres tú? Coño, que no te he visto Ok, decías Vamos a ver que la cabeza explote ahí Se desintegre Ah, qué pena Le he tirado muy lejos Por aquí había un talismán A ver, presagio Asesino torpe Creo recordar lo que hacía eso Y no me convenía, ¿eh? Asesino torpe ¿Dónde coño está? Esta Invisibilidad Al asfixiar o asesinar a un enemigo Hombre Creo que sí me conviene, ¿eh? Pero no No me la voy a poner, ¿eh? ¿Y esto? Un montón de claves Christopher George Ese está vacía Christopher George Morgan Yu Ese puede ser un hermano Del San Yu Ese Luis Galvani Vale, llegamos aquí ¿Y de qué nos sirve esto? Voy a quitar eso de allí A ver si se quita la electricidad Cuidado, cuidado, cuidado Se quitó Te has librado Vamos a jugar un poco al frontón Coño No la cojo A ver cuántos golpes soy capaz de dar Cogiendo la cabeza Eh, la he soltado sin querer ahí Nada Que le den Hay claves ahí Puede haber algo interesante Pero bueno Realmente Ahora mismo No es lo que me interesa Pues el arco voltaico Estaba quitado Sigue dando miedo, ¿eh? Aún quitado Oficina Micrófono Eh, déjame entrar Nada Vamos a mirar un poquillo por aquí Creo que esto lo he mirado ya, ¿no? Sí, esto lo he mirado Vamos a mirar la planta de arriba primero Tenemos seguridad Y despacho arriba Espérate ¿Qué pasa si le digo Déjame entrar? Me llamarán guardias, ¿no? Me imagino Es lo que yo haría ¿Y esto? Déjame entrar Eh, déjame entrar Hay tu hay Seguridad quiere hablar contigo Vale, que vengan Código T-1-3-D Guardas a seguridad y administración Deprisa Tenemos un invitado no deseado Bueno, hasta luego ¿Quién? Código T-1-3-D Guardas a seguridad y administración Deprisa Tenemos un invitado no deseado ¿Quién ha dicho mierda, tío? Si manipulo el arco voltaico Todos los que vengan por aquí Palman, creo, ¿eh? Bueno, voy para arriba No confiaría las reliquias de la familia Jéneta cualquiera Pero vuestro banco viene recomendado Cuidado que hay una máquina ahí Tenemos guardas permanentemente Suelos electrificados Un sofisticado sistema de contraseñas Y la joya de la corona Lo último de Jhin 2 La cámara suspendida Oh, sí Oí que la cámara era especial No solo especial Única Podría matarla directamente así Pero no me interesa Y dentro de nuestras cajas privadas Tienen una capa adicional de seguridad Para los clientes de élite como usted Si quiere firmar ¿Qué? Toma cliente Haré que pagues tu deuda No nos demos demasiada prisa Apreciamos cada momento De tu muerte A mí no me interesa Joder, de una hostia ¿Qué? No Vale, es que lo suyo Quiero matar a esta con la espada Porque cuando la matas con la espada Hay una cinemática especial Es que si me tiro aquí directamente Y dentro de nuestras cajas privadas Tienen una capa adicional de seguridad Para los clientes de élite como usted Sería Hay dos máquinas Claro Pongo todo lo que deposito Joyas Libreta de direcciones La genealogía de la familia Janet Las acciones milagas de Gilton Los encajes de la tía abuela Leti No Ahora mismo no hace falta un inventario completo Solo vamos a asignarle una caja privada Firme aquí De acuerdo Vamos a probar Toda esa seguridad Y aún así te tengo dolores No No me interesa matarla así Prefiero hacer un combate con ella Es más divertido Y además es una de élite Así que pegará bien De acuerdo Firme en la línea Lo que pasa es que hay dos putas máquinas Y otra Este documento A Dolores Michaels le gusta guardar sus secretos donde pueda verlos Eso le ha mosqueado a la otra ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Espero que vuelva pronto Ya es muy tarde Se ha quedado dormidita Voy a disparar a la máquina ¿Qué está pasando? Nuestro sentinela mecánico ha detectado una amenaza Permanecer a dentro Su puta madre No Putas máquinas tío Puto yindos No me ha salido lo de caída letal al saltarle Y encima tengo que darle dos veces a caída letal a cada uno ¿Sabes? ¿Has oído eso? ¿Ese no tiene cabeza? No No, me he equivocado Esa máquina está sin cabeza ¿Y la otra dónde está? A quien causa problemas en mi banco Que tenga en cuenta que se le prohibirá definitivamente abrir una fuente Fin de los protocolos de búsqueda El banco Michaels es seguro No No debiste hacer eso No es sabio pelear con nosotros Empieza a correr Te lo prometo ¡Huir no sirve de nada! ¿Y si abriesen una cuenta? Venga, venga ¡Atención! Si quiere abrir una cuenta Regrese en horario de apertura ¡Vuelve! ¡En cuenta de a mí! ¡Ese sentinela detecta actividades de esta cosa! ¿Qué está haciendo? Ya no me imaginas Con el poder del forastero No me deja guardar Me he quitado ya las máquinas A ver si puedo guardar Muéstrate No he acabado contigo Déjame guardar, coño Ahora Hola Sabía que no llegarías lejos Esta tiene una llave Hija puta Amaga Te vas a comer la pared ¡Ay! ¡Hijaputa! Venga, venga Ataca, ataca A ver ¿Dónde le pongo la trampa a esta? ¡Eh! ¡No! No eres bienvenida Rata de alcantarilla A ver Tengo que estamparla ¿Dónde robaste ese trozo del vacío? ¿Cómo lo sabes tú eso? Has visto demasiado ¡Ay! Tomad por culo Vamos a poner ¿Por qué no? Ah, no Que esto es un espiral cortante No, no me convence La voy a matar con la espada ahí fuera Quiero ver la decapitación Como es Bueno, decapitación No, ejecución No es bien Quería usar uno de estos Pero no La mataré con la espada Un poco mierda, ¿no? No dolores Dolores, dolores Joder, sí que lanza lejos, eh La mierda esta Está bastante bien ¿Y esto? Hay un talismán cerca Ojos ciegos ¿Esto qué hace? Reduce la percepción Nada, no me interesa La llave Tenemos la tercera llave No vamos a por el forastero Todavía Pensé que iríamos a por el forastero ya Tenemos seguridad y administración Vamos a ir para ahí abajo Por aquí arriba Creo que no había nada más Puerta bloqueada Y... Si voy con el ascensor A ver si el ascensor Me deja ir a la cuarta planta No, estamos ya Pues nada Que le den Quiero entrar aquí A ver qué hay Eh, déjame entrar A ver quién es el primero que sea Sí Código T-1-3-D Guarda la seguridad y administración Deprisa Tenemos un invitado no deseado El primero que venga a palma, eh Bueno, y el segundo también Subir, subir Nota de Anselma Está allá abajo Vamos a traerle No estaba puesto letal, eh Qué putada Tiene que estar en rojo Que putada que no hubiera estado en rojo Bueno, ¿puedo entrar ya o vas a mandar más guardias? Eh, déjame entrar No me deja Tiene que haber alguna forma Código T-1-3-D Pero no sé cuál es Guardas a seguridad y administración Deprisa Tenemos un invitado no deseado Sí, creo que no quedan guardas O sí Código T-1-3-D Guardas a seguridad y administración Deprisa Tenemos un invitado no deseado Se ha quedado Vale, ¿cómo podemos entrar ahí? ¿Esto de aquí qué es? Hay un talismán cerca Me da un poquito igual Vale, yo creo que nos vamos a ir de aquí, eh A ver qué me dice la misión Será el banco Usa la tintura Esto no he podido hacerlo Y encuentra al jefe de seguridad ¿Para qué? Para ir a la oficina de seguridad La llave de la cámara acorazada Y mueve esta última A una posición más vulnerable Bueno, esto ya lo he hecho todo En realidad Nos vamos a ir de aquí, eh ¿Por dónde cojones se salía? Esto Lo he hecho bastante lo rápido Pero Tengo curiosidad Por ver cómo acaba Todo No Estoy en el menos uno, coño Oye, estoy subiendo aquí un montón de plantas, eh Planta uno ¿Y la planta baja? A ver el talismán No, coño ¿Qué haces? Talismán Talismán Oye, aquí hay una cadena Había una cadena ahí Pero creo que está por dentro, ¿no? Bueno El talismán me la suda, eh La verdad ¿Qué está? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pieza mecánica Pieza mecánica Hostia, esto para reventar cabezas A ver qué tal revienta Esto tiene que servir para algo ¿Dónde cojones está el talismán? No ¿Dónde cojones está el talismán? Y esto La pieza mecánica Esta Podría servir para algo de seguridad O algo Tiene pinta de ser importante Vamos a probar a Yo que sé Voy a probar otra cosa Un guardia de elite Este es el de seguridad, imagino Esto podría servir abajo No sé de qué me sirve mirar esto Si no puedo hacer nada De todas formas aquí dentro No está el tío este Se acciona desde Había abierto todas las puertas abajo, ¿no? Déjame entrar Bueno, yo me voy a ir de aquí Mato a esta primero Ahora, pues hasta luego Me dejará abrir por aquí Nos vamos Ya he mirado que en lo de seguridad No hay nada Y bueno, sí Me dejo un talismán Pero realmente no No necesito talismanes ahora Y no voy a estar ahí una hora Recorriéndome eso Para buscar un talismán Que no voy a usar A mí lo que me interesa es la historia Ver cómo Cómo avanza esto Matar gente Y poco más Uno, dos, tres No te he visto, cabrón Fácil A ver, que venga más gente Tráeme más gente Ahí hay uno Hola Vamos Acabemos con esto ¿Te ha gustado? Correr no te servirá Si no estoy corriendo Estoy quieto No des patadas Te voy a tirar al agua Te vas a estampar Contra el agua ¡No te muevas! ¡Hala! Manda huevos Que se muera de eso Joder ¿Montón de qué? ¿Qué dices? ¿Que no te escuchas? Vete para allá Anda Oye, ¿y este perro? Muere Estaba inconsciente, eh Tenemos que ir a... ¿Dónde me manda esto? ¿Al banco otra vez? ¿Para qué? Burla las defensas Pero si yo tengo ya la llave Tengo que volver al banco No me jodas Pues nada No podemos irnos Burla las defensas ¿Y cómo las burlo? Tengo que entrar por la puerta de seguridad O algo, eh Pues es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ya que entro Cogeré el talismán Si lo veo Y lo miro todo a fondo Yo que sé Burla las defensas ¿No tendré que abrir Alguna caja fuerte De las que hay abajo O algo? Teoría no creo, eh Un segundo ¿Quién cojones está hablando? Logro enganchado ¿Este logro de qué cojones es? A ver ¿Has enviado a alguien 40 metros por el aire Usando minas de garfio? Si no acabo de usar eso No, aquí no hay nadie Oficienes pudran en el vacío Ya tengo bastantes preocupaciones Hola Lo ha dejado todo hecho un desastre ¿Y a quién le toca limpiarlo? Dale Vamos a rayarle la máquina Está escribiendo Y yo le estoy moviendo Y yo le estoy moviendo Socorro No Esto creo que no lo había mirado El último día libre Lo pillé en el mes de hielo Me lo deben desde hace tiempo Para hacer lo que quieran ¿Y esto qué hace? Nota todo el personal No, vamos a ir aquí Había un botón ahí dentro Que abría todas las Lo mismo se ha reseteado Y lo mismo me abre la puerta de seguridad O algo Era esto No, estaba dado Yo estoy ahí, vale Pero ¿Qué cojones me importa a mí eso? Vale Vamos a donde nos manda Archivos Y cajas de seguridad Creo que por aquí no No, por aquí ni de coña Se queda parada la hijaputa Es abajo Supongo que esto es una especie de ascensor O algo que tengo que montarme No veo ninguna puerta tampoco No A ver, en teoría tengo que bajar Es donde las cajas Las cajas fuertes esas de Galvani y tal O sea, se me ha ido ahí un poquillo el ratón Es aquí ¿Y qué tengo que hacer aquí? Hola Eh, mira, códigos Enviar mensaje a la directora del banco M2 Bueno, pero esto no son para las cajas fuertes Qué putada Llamar a seguridad atrio Código B15D No sé si esto Lo que necesitaba ¿Era eso? Vale ¿Qué me dice la misión que haga? El código de autorización para acceder a la planta de seguridad y administración es B15D Vamos para allá Vamos para allá ¿Me abrirá ahora? Eh, déjame entrar Y fuera O me abre o mato más gente Él sabrá Coño Eh, esto es mío Código B15D Solicitando entrada Solicito entrar en la oficina de seguridad Código B15D F5 Puerta bloqueada Hijo puta Ahí el suelo está jodido también, eh Y la joya de la corona La cámara ascensor El centinela detecta actividad sospechosa ¿Qué está haciendo? Nada Allá arriba creo que no me puedo subir, ¿no? ¿Y esto de qué es? De la alarma No tengo ya herramientas de cortocircuito Esto puede ser un problema Esas máquinas no me gustan, eh Tengo una granada No sé qué tal en efectiva será con las máquinas esas Muere Vale Vale, todo este pasillo es para evitar un poco Lo que pasa es que aquí ya cierra Más de esto Esto me llevaría a algún sitio Podría salir Y teletransportarme rápidamente para allá Al menos Que el desenchufe esto Que a saber por dónde Voy a probar una cosa Lo mismo palmo, eh Oye, y la tía esa está ahí pegando, tío Y no se muere Yo sí Es que no sé dónde Dónde coño subirme, la verdad Aquí parece que ya no hay nada más Si esa rejilla Se pudiera romper o algo No Nada, estas máquinas tampoco me molestan ahora mismo No hay nada, eh No hay nada, eh Para Podría hacer Allí y luego hacer otro Lo que pasa es que No sé No sé si allí también No sé Mal hecho, Billy Mal hecho ¿Cómo pasamos por ahí? Yo creo que La clave está en desactivarlo Desde la sala de seguridad Donde está el tío este Pero es que este está bloqueado El cabrón No, y por aquí no aparece Todo el mundo se me queja de los códigos Pero yo no dicto las reglas Esa está ahí tan normal, tío ¿Cómo quitamos esto? Espérate Esto puede ser clave No Lo he hecho muy rápido A ver cómo hacemos esto No me queda claro Espérate ¿Puedo subirme a la puerta Arriba? De puerta en puerta Qué putada que no llego a ese escritorio Vale, poco a poco Aquí sí Te ha pillado, gilipollas ¿La ha matado? No No decir nada Tiene que haber algo aquí Tiene que haber algo aquí No veo nada Y esto que me dice Mueve la cámara acorazada La cámara acorazada Será la del medio, ¿no? ¿Por qué se mueve la cámara? ¿Qué sucede? ¿Estralla eso? ¿Estralla eso? Seguridad Dirigidos a la sala de control de la cámara Seguridad a esperar Investigad la actividad sospechosa Seguridad a la cámara Repito Seguridad a la cámara Están robando Seguridad Al despacho de la directora Repito Seguridad al despacho de la directora Están robando ¿Al despacho? ¿Por qué al despacho? Si yo no estoy en el despacho Creo que tengo que subir al despacho Otra víctima Dice Como si hubiera pocas He sido yo Muere Toma por culo Somos yo solo Tú estás muerto Vale, esto está abierto ya Le he dado, ¿no? No sabrán que falta Hasta que sea muy tarde Dos cerraduras Será aquí Iván Jacobi Voy a mirar una cosa Un segundito No sabrán que falta No sabrán que falta No sé cómo abrir estas cajas Pero bueno, me da un poco igual Si la que me interesa es la que tengo que abrir Que es esta Esta es el arma que mató al forastero Es una espada Pensé que era un... Que sería un puñal A los dos nos abandonaron a un futuro incierto en calles peligrosas Y nos acogieron asesinos Daud te perdonó la vida hace años Pero a mí me enseñaron una lección que aún no has aprendido Algunas heridas te acompañan hasta el vacío Dámelo No tengo tiempo para esto El tiempo se repite en idénticos patrones sin fin Hace cuatro mil años este puñal me cortó el nombre Olvidado para siempre Tú sabes lo que es perder tu nombre y vivir con otro Las cosas que nos arrebatan nos dan forma He visto a la gente que has retorcido con tu magia venenosa ¿Sabes lo que quiero? Sabes que voy a por ti Sé más que la mayoría Sé que el tiempo se desangra a tu alrededor Sé que lo has sentido Y que buscas los lugares que se han quebrado contra el vacío Sé que Daud estaba muerto En el barco ruino En el que le dejaste Y que llevas ese puñal para enfrentarte a mí En el negro centro de todas las cosas ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me hablas ahora? Estoy aquí porque eres diferente El vacío te ha encontrado a través de las grietas de tu vida rota Y cuando me separes de ella ¿Qué quedará? ¿Qué dejarás tras de ti cuando te alejes? No se sabe ¿Qué quiere de mí el forastero? Puñal de dos hojas, logro ¿Está muerto de veras? Tengo el puñal Debo regresar al dreadful whale Vale, por aquí hay un talismán Y ha dicho que Daud está muerto Hostia Vamos a probar una cosa ¿Se abren o no? Pero esto no tiene como una puerta para abrirlas Creo que o las pones todas o no se abren Bueno, tenemos el puñal Mira, una nueva espada Está guapa Golpe de vacío Mantén pulsado para cargar la espada con energía del vacío Y liberarla sobre los enemigos para atacarlos desde lejos No inflige mucho daño Pero el objetivo será empujado en la dirección del espadazo A ver, vamos a probar esto No termino de entenderlo Lo suyo sería pegar a alguien con él Vámonos de aquí Y a ver Daud si es verdad que ha muerto Lo que pasa es que fuera no va a quedar nadie ya A ver si vemos a alguien Y usamos la espada con él Pues nada Daud Si el forastero lo dice No tiene por qué mentir Ha muerto Las calles estarán llenas de guardas Nada que no pueda manejar Esquife para allá Quiero ver a alguien Hostia, vaya lagazo Creo que no va a quedar nadie con vida Bueno, el barco ese tendría que haberlo abierto Pero No sé cómo es Nos vamos Ha muerto mucha gente Me he dejado un huevo de talismanes Ya lo sé Cuadros no he pillado ni uno Y contratos no he hecho ni uno Pero da lo mismo Iremos dejando por aquí el capítulo Conservatorio real El archivo robado Esto del conservatorio real Era donde la Brianna esa, ¿no? Vi los fuegos toda la noche El humo tapaba las estrellas El siseo del agua Al oscurecerse el casco de mi viejo Ya para el próximo capítulo Miramos la espada A ver cómo va Se fue Cuántos intentaron matarte Y como yo hace años Ni se acercaron Qué precio pusieron a tu cabeza Ahora solo el vacío puede cobrarlo Durante años imaginé que el forastero Me ofrecía su marca En vez de eso Me dio el puñal que lo creo Un arma Que sin duda Puede acabar con él Ni siquiera empiezo A comprender sus motivos Pero sí sé Lo que quería Daud Y si va a vagar Por el vacío Para siempre Quizás Pueda darle algo de paz Al poner fin a esto Mientras el dreadful whale Se calcinaba ¿Se reía el forastero? ¿O solo observaba? Ha quemado el barco Es la mejor hoguera posible Adiós Daud Acabaré lo que tú empezaste Tuve ese barco durante años Y se quemó en horas Daud está muerto Y Megan Foster Murió con él Pues ahora es Billy Uno de los sin ojos Pintor y farmacéutico Robó información sobre cómo entrar en el vacío Se llamaba Cienfuegos Y estaba tan obsesionado Como el resto Fue demasiado lejos Antes de que le mataran los sin ojos Envió lo robado a la encargada del conservatorio real Quizás podría haberle ayudado Pero no llegó a descubrirlo La conservadora ya no está Pero lo que le envió Cienfuegos Sigue allí La abadía de Kidam Ha tomado el control Enviaron decanos y hermanas del oráculo A registrar el conservatorio en busca de herejía Debo encontrar lo que quede del archivo del farmacéutico Antes de que lo destrocen Vale gente Pues lo dicho Dejamos aquí el capítulo que llevo un huevo Y para el próximo Veremos la forma de entrar en el vacío Quedan dos capítulos Averiguar la forma de entrar al vacío Y ir al vacío a por el forastero Y cargárnoslo Así que eso es lo que haremos De momento poco más Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!